Muy buenas tardes para todos amigos Bueno, aquí les traigo lo que les había estado comentando hace unos días Si recuerdan, les hice unos videos con mi cámara térmica, la Free One Mostrándoles lo que calentaban los discos NVMe, M.2 NVMe, los Toshiba Los dos de 1 Tera que tengo colocados en mi motherboard Llegaban a los 70 y pico de grados Así que se hace necesario instalar este tipo de disipadores o heatsinks Para ver, digo, voy a ver luego de que haga el unbox, los voy a instalar A ver a cuánto bajan, porque ya, digo, es una temperatura que en carga llega a los 75 grados Y la verdad ni se pueden tocar y es algo que me parece que no está muy bien Tengo los dos modelos de Toshiba, el de RD400 y el XG3 Que fue lanzado así, primero XG3 y luego se transformó en RD400 Y bueno, aquí adelante tengo que he comprado dos disipadores EK, M.2 NVMe, HeatSync Y también compré dos AlphaCool Este es el unbox del EK Y quiero mostrarles que a diferencia de otros productos de EK La presentación es muy básica Es una cajita, como ven, de cartón blanco con apenas un distintivo Pero bueno, EK tiene unas presentaciones espectaculares en todos los productos Y cuando son productos que son como accesorios Esto se toma como un accesorio, vienen presentados en esta forma estándar Así Y bueno, también acá les indica Aparte de todo lo que dice aquí arriba De que es un EK, un disipador para discos M.2, NVMe Que es black, es negro porque lo hacen en varios colores Yo elegí este modelo específico Así que lo que vamos a hacer amigos es abrirlo Y les vamos a estar mostrando este disipador A ver qué tal es Vamos a abrir un poquito Aquí Es realmente una caja muy, muy, muy pequeña Así que vamos a intentar de aquí Un poquito, muy bien Bueno, como ven Viene todo guardadito En una especie de esponja Voy a quitar esto acá Bueno Aquí están los pads térmicos, los thermal pads Para poner entre los discos Y aquí viene lo que nosotros queremos Que es el disipador M.2 Sellado original con el sello clásico de K Si ustedes sacan esto, se rompe Y bueno, obviamente pierden garantía En el caso de que fuera un paquete Que Ustedes les haya llegado mal Bueno, eso es lo que les da de acá Vamos a sacarlo por el costado Ahí va Rompiendo el sello Y vamos a ver con qué nos encontramos Bueno, aquí está Las dos partes Esto es lo que va abajo Es una pequeña chapita de aluminio En negro Y esta es la parte importante, gente Que es el disipador en sí Pasivo Con todas Las líneas ahí arriba Todas las chapitas Bien, como un disipador Como todo disipador pasivo Y el logo A ver si lo podemos sacar Es un calco que tiene Protegiendo el logo De acá Que se debe ver muy bonito Sin esto arriba Ahí va Vamos a quitarlo espacito Ahí va Miren qué bonito Eka Realmente se ve precioso Bueno Tenemos entonces Una parte Otra parte Y los thermal pads Vamos a ver si hay algunas indicaciones Y aquí está Bien La parte de arriba Nos dice que debemos usar Entre el disco M2 Y la parte de arriba del disipador O sea, esta Tal como está en la figura Tenemos que usar Un thermal pad De Un milímetro Y entre la chapita De abajo Esta Tenemos que utilizar Un thermal pad De 0.5 milímetros Así que La diferencia está aquí Vamos a dejar esto Así Y esto así también Vamos a enfocar ahí Acá Aquí tenemos Los thermal pads Como ven Lo podemos ver Uno Este es el de un milímetro Y este es el de 0.5 Así que esto Tiene que ir de esta forma Aquí Perdón Ahí Tenemos que cortarlos Obviamente Va a ir de esta forma Vamos a abrir Con un disco NBME Aquí tenemos La data El XPG Así que De esto debería ir De esta forma Señores Vamos a presentarlo Nada más Tendría que ir Así Aquí Luego Armado Con el otro Thermal pad Y este Haciendo Presión Ahí arriba Con lo que nos queda Un bonito Sandwich De todo esto Así Luego Lo que vamos a tener Que hacer Se los muestro De nuevo Aquí Todas las partes Se los voy a dejar Tal cual Deberían instalarse Relijamente Aquí Aquí Ahí va Este aquí abajo Hay que cortarlos Y les tenemos que colocar Los brackets Que agarran El sandwich En sí Como lo van a ver Con estos brackets Agarramos Todo el paquete De acá Una vez que tenemos Armado De nuevo Vamos a Mostrarles otra vez 0.5 milímetros 0.5 milímetros Va aquí Va nuestro disco Aquí arriba De esta forma Luego otra vez Thermal pad Aquí Y luego El disipador en sí Todo este sandwich Como les digo Lo dejamos prolijo así Y tenemos que Y tenemos que Engancharlos En Estos Ven Aquí Tenemos que poner Estos enganches Para que queden Terminados Así Así que Así que Bueno amigos Por ahora Les voy a mostrar Este video De esta forma Luego Les voy a mostrar Ya cortado El disipador E instalado Y le voy a hacer Un test De temperaturas A ver hasta Cuanto baja Si compran Este producto Recuerden Mirar Este manualcito Que para eso Viene En donde Les muestra Claro Como deben Instalar Como les digo Yo tengo que Cortar Voy a tener que Hacer unos Arreglos Cortar bien Estas partes No quiero Hacerlo en cámara Quiero hacerlo Tranquilo Directamente Thermal pad Ahí se los voy a colocar El disco Recuerden Respetar Esto Ahí va Este es el controlador El que más calienta De todos El que tenemos Aquí arriba Luego Otra vez Vamos a ponerlo así Otra vez Thermal pad El más finito El de 0.5 Y Nuestra base Del disipador Va De esta forma Y con los dos Enganchecitos Uno Y dos Todo lo que tienen Que necesitan Está aquí En este kit Y bueno Les voy a estar Comentando A ver Que tal me fue Cuanto bajaron Las temperaturas Y otra vez Voy a hacer Imágenes De cámara Bueno amigos Los dejo Con esta imagen Del desglose De como quedaría El kit armado Y nos estamos viendo En el próximo video Ya con el disipador Armado Que pasen bien Chau chau Y nos vemos en el próximo video